Una nueva noticia nos acerca un poquito más a lo que podría ser una secuela de Ghost of Tsushima. Efectivamente ya hace mucho tiempo que no sabíamos nada al respecto y en concreto dos meses desde la última noticia que tuvimos. Una noticia donde nos informaban que estaban ofreciendo puestos de trabajo para personas que por un lado manejasen la parte de desarrollo, pero también como requisito que conociesen el Japón feudal. Todo ello apuntaba a una posible continuación o que estuviesen trabajando algún tipo de DLC. Y a vosotros pues me dejasteis en los comentarios que opinabais. Pero la noticia de hoy ya esto pues va cogiendo un poquito más de forma. Y vamos a comenzar leyendo un poquito el titular. El estudio busca a un escritor para un juego de mundo abierto. Si que es cierto que este título pues no te concreta nada en especial, pero vamos a seguir leyendo. Una nueva oferta de trabajo publicada por el estudio de Sucker Punch parece sugerir que Ghost of Tsushima 2 pues ya está en marcha. El equipo está a la búsqueda y captura de un escritor senior. He buscado esa información, esa oferta y simplemente indica lo siguiente. Sucker Punch está buscando un escritor senior para unirse a nuestro equipo de redacción y a ayudarnos a crear contenido narrativo atractivo para nuestro próximo proyecto. Nuestro candidato tendrá éxito contando historias impactantes impulsadas por personajes en un juego de mundo abierto. Tendrán las habilidades para crear historias emocionales, personajes memorables y un diálogo sólido mientras colaboran con el equipo de redacción y otros diseñadores para avanzar en nuestra narración en Sucker Punch. Esa sería como la introducción al puesto de trabajo y ya luego tiene pues sus requisitos y bueno, todo a lo que se va a dedicar este personal. Pero continuamos un poquito con las noticias que tenemos en la revista. En esta vacante se menciona igualmente lo siguiente, historias emocionales, personajes memorables y un diálogo fuerte. Toda esta información es justamente lo que me he encontrado en ese puesto de trabajo. Por lo que parece que Sucker Punch apretará a los machos de la faceta narrativa de la saga. Por tanto ya sabemos que está buscando en este caso pues un escritor senior y que las características que nos piden pues se asemejan mucho a lo que vendría a ser las secuelas. Esas son las buenas noticias por un lado y yo ya pues me voy tirando un poquito más a una posible secuela antes que un DLC. Y ahora vamos con la segunda parte de este vídeo y tiene relación también con un puesto de trabajo que salió hace un poco más de tiempo. Si bien no hacen alusión a las secuelas directamente, es muy probable que este trabajador pase a formar parte de la plantilla de la secuela. De hecho no es la primera vez que Sucker Punch busca empleado para este proyecto y ya pues nos menciona un poco a lo que me refería antes. El pasado mes de abril también lanzaron ofertas de trabajo para un multijugador espectacular. Es posible que la modalidad online Legends también regrese en esta continuación, es decir en la secuela. O bien es posible que los desarrolladores estén pensando en incluir un modo cooperativo para la campaña del juego. Lo que está claro es que todas las pistas van señalando ya a un Ghost of Tsushima 2. Resumiendo por un lado tenemos la oferta de trabajo de este escritor narrativo y por otro lado pues otros puestos de trabajo para el modo multijugador. Por tanto tenemos dos opciones diferentes para esta posible secuela. O bien quieren incluir un modo de Legend para el segundo título o bien quieren incluir pues un modo multijugador dentro de la propia campaña. La verdad que las dos opciones son bastante llamativas. A mí me encantaría cualquiera de los dos, pero me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál preferís vosotros. Seguramente que vosotros me diréis pues quiero los dos, yo también querría los dos, pero si os quedara ahí con uno, ¿con cuál sería? Hasta aquí esta pequeña noticia, algo rapidito que quería traer y fresco. Y me encantaría pues seguir teniendo más noticias sobre este título que tanto me ha conquistado el corazón. Y un buen like para poder apoyar. Y como siempre nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!